El médico César Carballo lanza un serio aviso en la sexta noche ante Iñaki López sobre la preocupante situación ante el aumento de contagios del coronavirus. César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal y colaborador habitual de ELA Sexta Noche, lanzó un preocupante aviso a la ciudadanía de cara a la Navidad cambiando el rostro al presentador Iñaki López. España está volviendo a registrar un aumento de contagios de COVID-19. Pero, ¿de quién es la culpa de este nuevo repunte? Según el doctor Carballo, cada uno se tira el balón al tejado del otro. Apelar a la responsabilidad personal para esto es como apelar a la responsabilidad para pagar impuestos. Nadie se lo plantearía. El otro día, vi a Revilla pidiendo en televisión por favor que no se salga a la calle, pero él está para legislar, para impedir que la gente salga de casa, para impedir la movilidad. Continuaba muy molesto el colaborador. Y tras esto daba una propuesta a las autoridades. ¿Por qué no se pone un toque de queda a las 6 de la tarde? Se ha preguntado el médico. ¿Se puede producir una explosión pandémica? Además, ha señalado que las aguas residuales de cuyos análisis se puede desprender en qué zonas del país puede haber repuntes, están en negro. Hay un indicador al que no le hemos prestado atención, que es la carga viral poblacional. Carvallo señala que cuando este índice está muy alto, y se produce un pequeño aumento de la movilidad se puede dar una explosión pandémica. Esto es lo que sucedió en marzo que en febrero no había casos y de pronto se produjo una explosión pandémica. Y el doctor ha advertido que esto puede pasar aquí. Estamos en un nivel de incidencia acumulada demasiado alto para no limitar la movilidad. La cara del presentador y los colaboradores del programa lo decían todo en el plato de la sexta noche. La cara del presentador y los colaboradores del programa lo decían todo en el plato de la semana. ¡Gracias!